Tarde y esta muchacha no llega Aló Hola Javier, ¿y tú? Sí, sí, ya voy Lo que pasa es que estoy esperando taxi Sí, tranquila Taxi, yo voy No te preocupes, dale, dale Te dejo porque ya viene el taxi Dale, chao Dale, ve Esa no va a llegar, ¿sabes? No cuenten conmigo Sus planes no son de mi interés No voy a perder el tiempo Viviendo la vida loca No voy a ceder No hay presión de grupo Que me haga cambiar de parecer Ya no sigan con lo mismo Yo tengo muchas cosas que hacer Yo tengo muchas cosas que hacer Te doy una alabanza con danza A Dios yo le doy Ale, aleluya Ale, aleluya Que siga la fiesta Oye, no cuenten conmigo Que no, 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 no me van a convencer Dime que tiene de bueno arruinarse la vida por placer Váyanse de rumba Que yo como siempre doraré A ver las cosas que yo hago Algún día ustedes las hagan también Y esto es lo que yo hago Lunes es de vigilia, martes es de oración Miércoles solo biblia, jueves evangelización Viernes estoy ayunando, sábado intercesión Domingo no cuenten conmigo, pa' culpas que voy Y una alabanza con danza a Dios yo le doy Y una alabanza con danza a Dios yo le doy Y una alabanza con danza a Dios yo le doy No, yo llegué hace rato Es tardísimo Claro que es tarde, pero ya va ¿Qué es esto que estabas haciendo? ¿Cómo que estabas haciendo esperando hasta que lo dije? No, te estás haciendo unos pasos de goma Medio extraños Ay, si tú eres... Déjame con locuras, ¿verdad que sí? Sí, es que entiendes Sí, es que entiendes No, te estás haciendo unos pasos de goma No, te estás haciendo unos pasos de goma